Quinta de Gagans de Love, arroba cheres love, BK's Productions, eh, comparte el video. Sigo luchando por un sueño, pana desde que estaba pequeño, ya no me dicen tontín y de tu jefa soy el dueño. Siempre paro en gorilao en mi casa matando un leño y si adicto al café, pa' lo que me venden sueños es pequeño. Le dice el pana en el de la película, no me vivo en la movie porque la raja en particular. Sigue criticando y hablando en merda ridícula, mientras tanto tu coro partiéndose en la clavícula. Primer fritality ya de forma brutality antes de tirarme a mi piensa con quien va a competir. Cero sentimientos se fueron ya los reales, muevalos del coro, no estamos en rara o en wannabe. Se viven tirando en las redes del que mantiene, que me venga a presumir que ninguno a mi me mantiene. Se me cayó el eje que estoy como medio loco hace rato que en el frita ya se afalta este saoco, yeah. King Tiger Gangster Love, arroba Cherries Love, comparte el video y deja tu comentario abajo, yeah. Bill Phil, yeah.